Y nosotros hicimos el curso de Inteligencia Emocional y estuvo bastante bueno. A mí me gusta este programa porque está bueno para incentivar a los chicos a seguir estudiando y solo eso. ¿Qué tipo de capacitación? Inteligencia Emocional. Es sobre las emociones del ser humano, de cómo reconocerlas y cómo te ayuda eso para comunicarte con las demás personas. ¿En tu caso la idea es por ahí seguir alguna especialización que te pueda ayudar a este tipo de conocimiento? No, no, lo hice. Me interesaba y bueno, probé y me gustó. ¿Cuánto tiempo fue el curso? Aproximadamente tres semanas. Sí, por ahí para tener un poco más de conocimiento, para elegir algún trabajo, saber bien lo que tengo que presentar y las condiciones que tengo que tener. Muy contenta porque yo he recibido conocimiento laboral, hemos hecho los talleres y bueno, qué sé yo, agradecida porque yo soy discapacitada, como no puedo trabajar, entonces por eso me anotaron el plan Promover. Porque vamos a emprender un taller propio, porque nos van a dar 15.000 pesos para comprar herramientas de trabajo, para poder, estamos capacitándonos para tener un emprendimiento propio. Y me gustó, sí, todo, siempre me gusta seguir aprendiendo, estudiando, hasta conseguir algo. y ya llevo varias cosas, computación, manipulación de alimentos, seguridad y higiene, ahora estoy con inglés y también hice esto y otro curso más con la municipalidad también. Me gusta aprender, me gusta estudiar, porque encontré que si yo estudio con música así todo el día, tengo kilos de paciencia, en dibujo decían, si vos te apurás, te van a salir mal las cosas.